...vidir. Había dudas de que ETA estuviera detrás del atentado, que en 1960 acabó con la vida de la niña Begoña Urroz y ahora unos documentos de la policía que han sido desclasificados podrían desmentir esa hipótesis. Informes que hoy publica el diario Berría y el digital Vila Web, documentos de la policía franquista en los que se concluye que fue el Drill, el directorio revolucionario ibérico de liberación, quien colocó la bomba que acabó con la vida de la pequeña Begoña. Begoña Urroz solo tenía 22 meses cuando una bomba enviada a la estación de tren de Amara de San Sebastián acabó con su vida. Ocurrió en 1960. 40 años después, a raíz de un artículo de Ernest Jouk, su muerte se atribuyó a ETA. Para muchos pasó a ser el primer asesinato nunca reivindicado de la banda armada. Ahora el periodista catalán Xavier Montaña ha accedido a documentos desclasificados de la época. Redactados por la Brigada Político-Social Franquista concluyen que fue el Drill, el directorio revolucionario ibérico de liberación, quien mató a Begoña Urroz y envió además otras maletas bomba a Bilbao, Barcelona y Madrid. Concluye que la autoría es del Drill y que incluso uno de los detenidos reconoce no solo ser del Drill, sino haber recibido maletas con explosivos y haberlas facturado en la estación de Barcelona, etcétera. Es decir, que para la policía no hay ningún tipo de duda. Este grupo antifascista llegó a reivindicar en su día la autoría de los atentados, pero Xavier Montaña va más allá al recoger el contenido de un informe policial sobre la ETA de 1960. Es que todos los informes que tienen ellos, que tiene la policía sobre ETA, la califican como una organización incipiente que se dedica a la quema de algunas banderas, a hacer pintadas y a propaganda. Es decir, que no tenía para ellos ningún tipo de capacidad operativa para colocar cinco o seis bombas en España simultáneamente. Décadas de silencio acabaron dando paso al reconocimiento a la familia de Begoña Urroz. Su madre recibió homenajes en los ayuntamientos de la Sarte y más recientemente en Donostia.